Bueno, estoy como todo el mundo para denunciar una vez más este caso concreto de Pablo Hasél respecto a la represión del Estado, una represión que no se para ni empezó ni acabó ni acabará con Pablo Hasél, sino que es una cuestión sistémica de un Estado y de un régimen, no solo en España sino en la Unión Europea, como estamos viendo sobre todo últimamente, que está legitimando un genocidio en Palestina, por ejemplo, donde 10.000 seres humanos han sido asesinados, de los cuales la mitad son niños y niñas, y creo que por primera vez se está ya directamente huyendo de los comunicados de repulsa, de los comunicados de condena, para directamente empezar a apoyar abiertamente este tipo de asesinatos masivos de genocidio contra todo el pueblo. Creo que esto es una deriva que estamos viviendo de esos países occidentales que se han llamado siempre democráticos y que han mirado por encima del hombro a los países del tercer mundo y han pretendido dar lecciones de democracia en todos aquellos países fuera de la órbita occidental capitalista, Europa, Estados Unidos, Canadá y un poco más, que es por cierto a lo que llaman la comunidad internacional, no son más allá de 30 países, estamos viviendo una deriva salvaje en cuanto a la represión, a la libertad de expresión contra la libertad artística, que es en el caso que nos compete ahora mismo con el compañero Pablo Hasel, que lleva casi tres años preso y al que le han condenado cuatro años más, va a pasar al final siete años de su vida metido en una cárcel, secuestrado en una cárcel del Estado por el hecho de haberse expresado libremente sobre cualquier tema político, en este caso como ya sabemos la monarquía y otros muchos, un rapero que ha cantado los ladrones, los borbones son unos ladrones, que es un hecho empírico, que está perseguido por la justicia de muchos países y que está más que demostrado y publicado en todos los medios de comunicación, cantidad de políticos, propios políticos dentro del propio Congreso de los Diputados lo han dicho textualmente, todos sabemos que este señor y toda su familia son unos ladrones desde que llegaron aquí, desde que llegó el señor Felipe V a este país, los borbones han sido unos ladrones saqueadores, bueno pues por decir estas palabras Pablo Hasel está preso, desde hace tres años casi, sin embargo cantidad de diluantes, por ejemplo, estamos viendo como hace un par de años o tres una organización de ultraderecha a los que incautaron un montón de armas, armas de fuego, armas blancas y un bazooka, fueron detenidos y fueron finalmente liberados por la justicia española hasta el punto que fue condenado el propio Estado español a pagarles una indemnización a estos señores por haberles incautado estas armas. La extrema derecha está todos los días y ahora lo estamos viendo en un nuevo rebrote de esta banda de orcos ultrafascistas que pretenden sí, ellos sí, dar un golpe de Estado contra un gobierno supuestamente democrático, en cualquier caso legítimamente elegido por las urnas, lo que ya podríamos hablar es un sistema democrático o no, que están violando continuamente la ley de memoria histórica en la calle, en los medios de comunicación, en Twitter, en canciones de grupos de ultraderecha y la libertad para la ultraderecha es total y absoluta. Entonces, cuando dicen que si existe la libertad de expresión en España, claro que existe, existe para la derecha y para la ultraderecha, pero en cuanto cantas a la libertad de expresión, a los derechos humanos, a la justicia, a la paz, cuando cantas contra un régimen borbónico como el nuestro, que se lo está llevando crudo y se lo sigue llevando crudo porque no es diferente Juan Carlos I a Felipe VI. Venimos aquí a mostrar nuestra indignación absoluta porque un compañero esté preso desde hace tres años por cantar canciones y por rapear canciones, grabarlas y publicarlas. La deriva que estamos llevando es brutal, estamos viendo como en todo la Unión Europea, en muchos de los países de la Unión Europea, están prohibiendo las banderas palestinas, están prohibiendo las manifestaciones pro-palestinas, cuando no para de crecer la extrema derecha en todo el mundo. Creo que los medios de comunicación sois muy responsables de lo que está pasando, todos y cada uno de ellos, de los medios de comunicación, llamémosle comerciales o generalistas, que estáis desde hace años hablando de grupos ultraderechistas como si fueran legítimos y democráticos, estoy hablando en concreto de un partido político que todos conocemos. Cuando hay manifestaciones se manifiestan los pensionistas, se manifiesta el personal sanitario, se manifiestan bomberos, se manifiesta el personal escolar, se manifiestan los estudiantes. Siempre que hay una manifestación hacia la izquierda que reclama derechos humanos, cuando reclamamos la libertad de Julian Assange, por ejemplo, periodistas que están perseguidos, siendo perseguidos, más de 40 periodistas asignados en Palestina, en fin. Vivimos en un régimen que no es en absoluto democrático y que pone su ojo judicial y policial y mediático en aquellas personas y colectivos que están exigiendo libertad y democracia. Cuando los fascistas se pasean alegremente, estamos viendo como cuatro botes de humo y cuatro porrazos están siendo reflejados en los medios de comunicación como si viviéramos en no sé dónde, como si hubieran arrasado con ellos cuando nos dan de palos a nosotros en la izquierda o no salen en los medios de comunicación o si sales para criminalizar a la gente que se está manifestando, así sean pensionistas que han recibido palos y palos y palos por todas partes. Bueno, eso podría ser dos horas, pero prefiero que me pregunte si tienes algo que preguntar. Gracias.